Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Este es un video más de la serie del Seminario Internacional producido por la Iglesia Cristiana Maranata y transmitido aquí, a través de las redes sociales. Yo quiero recordarte que todos los días martes tú participas de una edición inédita de este seminario, siempre desde las 19 horas. Y esta es la publicación de este día martes. Y como tú ya sabes, en este seminario tú participas de clases rápidas y objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy dentro de salvación vamos a tocar el tema salvación, el llamado. La semana pasada hablamos sobre el tema de salvación, acto y proceso. Y entendimos que en el acto de salvación somos elegidos por Dios el Padre, pero somos llamados por Dios el Hijo. Y hay un día en el que el hombre en su existencia descubre esta elección. Este día es el día del llamado. No es un día en el que él cambia de religión, porque un simple cambio de religión no representa atender el cambio de la salvación, sino el día en el que tiene una experiencia marcante con Dios. El llamado para salvación se da cuando un día en tu vida tú recibes este llamado a través de una acción del Espíritu Santo para revelar a Jesús en tu vida. Y la salvación comienza a existir a partir del momento en el que Jesús se revela en tu vida. Y tú necesitas tener una experiencia de vida con Jesús a través del Espíritu Santo. Y esto naturalmente si aún no lo tuviste. A partir de ese día tú comienzas a conocer lo que es salvación y tu vida será transformada en el proyecto de salvación. El acto de salvar es exclusivo de Dios Padre, que es el que elige, y de Dios Hijo que llama. Y en este acto no tenemos ninguna participación. No podemos hacer nada para alcanzar nuestra propia salvación. Todo ya fue hecho por Dios Padre, por su Hijo, por el Señor Jesús. Todo el mérito de nuestra salvación está atribuido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribió en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, que la salvación es por gracia de Dios, por medio de la fe. Y él aumenta en el versículo 9, que nuestra salvación no es por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, esta etapa del proyecto de salvación, es decir, en el acto, no tuvimos ningún mérito de nuestra parte. Entonces uno se puede preguntar, sí, pero entonces ¿cómo tomo conocimiento de esta gran salvación que Dios preparó para mí a través de este llamado? Y que no tuve que hacer nada para merecer este llamado. Hay un día en el que tú te das cuenta de esta gran salvación que Dios preparó en el tiempo de Dios y que Él te presenta ahora en el tiempo de tu existencia. En el llamado nos damos cuenta de que fuimos elegidos por el Padre. Entonces ¿cómo identificar el momento de este llamado en mi vida? Este llamado para la salvación en Jesús se da en tres situaciones distintas. Primera, en determinada época. Segundo, en una determinada circunstancia. Y tercero, a través de una determinada forma. Veamos lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando él fue llamado, siendo aún conocido como Saulo de Tarso. En la época de su llamado, él era aún un joven. La circunstancia en la que él estaba, él estaba persiguiendo a la iglesia por el camino de Damasco y la forma que Dios usó para llamarlo fue a través de una luz más resplandeciente que el sol a mediodía. Y de esta luz, Saulo escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Y él da testimonio de esto en Hechos de los Apóstoles. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Este texto está en Hechos capítulo 26, versículo 13. Esta reflexión es parte del contenido utilizado para los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranatas del próximo martes, con una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales, donde continuaremos explorando este mismo tema. A todos, la paz del Señor Jesús. ¡Gracias!